Hola, mi nombre es Carlos Romero, represento a Fuertísima Limitada, actualmente mi empresa se encarga de pulpa de fruta y pulpa congelada, actualmente exportamos a 5 o 3 países, creemos que es muy importante para el aporte de la economía de Colombia, sobre todo generar empleo, creemos en nuestra gente y pues Colombia tiene un gran potencial sobre todo en la parte de frutas y diversidad por nuestro clima tropical, entonces tenemos que explotar esa parte.